i amiguitos que tal bienvenidos a un nuevo videito para el canal esta vez de minecraft comics Número 2, Power Zone, Adicción de Java de WoW Probe.dlb, uchipa Así que suponemos un jugador tan divertido Tenemos aquí a las casas que son dos Son la casa de... La casa de Alex La casa del golem en hierro Y la casa del creeper Y la casa del creeper Y la casa de Adriano Son 4 personajes viejos Que nunca no podían ser lo de lo de Minecraft Así que suponemos tan divertido Vamos a la casa de Alex Y por última vez de la carenche de nosotros Si no volvieras a jugar por última vez en la carenche de mi Se va a caer al mundo del general terreno Bueno amigos, tenemos aquí La nueva sorpresa, es la casa de Alex Como puede ver, ahí está Alex Como puede ver, y no tenía ni idea De por qué, no sabía o no Cuando con él en el skin de Alex Así que bueno, ya estamos aquí Y aquí me lo voy a mostrarles Estas son las vallas, como puede ver Estamos aquí en cambio, nos gustaría Que salió un nuevo nitro Y los nuevos créditos Así que bueno, este Tenemos aquí a la comida de gallinas En la que todo gustaría que están las vallas ahí Entonces, Enemios Expowers Ahora está saliendo de noche Entonces, Enemios Expowers Ahí está la comida de gallinas Como puede ver, son millón Son millones, son millones de semillas Son mil, son montones de semillas Que ella, que ella es pro Así que se ponen este Que ella es pro Así que se ponen este Aquí estaban las vallas Lo que nos gustaría Aquí está la casa de Alex Son dos puertas Como puede ver Así que se ponen este Tenemos aquí, acá Tenemos la gallina del, al huevo Las gallinas al huevo Lo que nos gustaría que Alex está loca Así que se ponen este Hay los, la gallina Porque también Ahí salió un huevo Como puede ver Así que se ponen este Se puede poner un huevo Le voy a poner acá En mi inventario Así que se ponen este Las gallinas Porque también le ponen su huevo Acá en el agua Para que Alex Pues también le pueda hacer Una granja de gallinas Así que se ponen este Puede hacer una granja de gallinas Y acá, acá hay un secreto De Alex Acá Alex hizo un secreto De la, de este De la cueva Así que se ponen este Se puede ir a la cueva para abajo Y después de estar a la cueva Por ahí Como puede ver Así que se ponen este Vamos hasta para abajo Vamos para abajo Vamos a bajar Y tenemos aquí A los cofres Que ya es no Y no tiene cofres Así que se ponen este Tenemos aquí Los carbones Y no tienen ni idea De por qué No sabía o no Este Tenemos aquí Al lado Que son dos puertas Y tenemos aquí A la cámara Que no estaría Que acá no se escucha nada Porque no se escucha Porque está Allí Vamos para abajo Y ahí salió otro huevo ¿Qué? ¿Es en serio? No hay más huevos Malditos huevos Así que se ponen este Tenemos aquí Vamos a poner dos puertas A la vez Y no entiendo De que estas gallinas Pero también te ponen huevos Acá a la madera Y no entiendo Lo que dicen Para nada Así que se ponen este Van a hacer una escalera Pero Alex Van a poner una escalera Por acá Alex Va a poner Dos escaleras A la vez Que Alex Que no se caiga Así que se ponen este Vamos a poner los huevos Acá Le vamos a hacer Una caja de gallinas Como puede ver Y le podemos Hacer una caja de gallinas Que Alex esté contenta Como puede ver Y le damos otro huevo Bueno amigos Ahora son cuatro Ahora son cuatro pollitos Como puede ver Ahora son cuatro Son cuatro pollitos Así que se ponen este Ahora tenemos aquí Ahora tenemos dos escaleras Y ya hemos puesto Justamente dos escaleras Como puede ver Ya hemos puesto dos escaleras Para que Alex Suba Y después recogerá huevos Acá para arriba Como puede ver Así que se ponen este Vamos a para bajar Para saltar muy alto Y me caigo Y me dolió Así que se ponen este Y tenemos aquí A la casa del Iron Golem Del Golem en hierro Así que se ponen este No tiene ni idea De por qué no sabió O no La casa del Golem Y por última vez Estoy muy nervioso De ti Así que se ponen este Estoy re enamorado De ella Así que se ponen este Iron Golem Él es pro Por última vez Que es muy fuerte Así que se ponen este El Iron El Golem en hierro Totalmente Tiene un caballo De hierro Como puede ver Que es pro Y como puede ver Tiene dos fallas Que cuando yo mido Cuando soy grande Totalmente El Iron Golem Es muy grande Es muy alto Este monstruo Bueno Es un cartel Que puso Casa Pro Del Golem en hierro Entonces Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta Y aquí estaban Las armaduras de hierro Como puede ver Las armaduras de hierro Así que se ponen este Y tenemos aquí Al Golem de hierro Lo que hizo Cuando puede ver Me mido Me mido Y el Iron Golem Me llegó acá Me llegó Como puede ver El Iron Golem Me llegó El Iron Golem Me llamó Y el Iron Golem Es muy gigante Como puede ver El Iron Golem Me mira Me mira El Iron Golem Me mira Que me mide Que mido A ver que me mido Me llegaste Iron Golem Me llegaste Maltito Es muy alto Este monstruo Así que se ponen este El Iron Golem Me mira No sé que Por la próxima vez Si me le pego Solamente el Iron Golem El Iron Golem No me pega Así que se ponen este No hace daño Pero es muy fuerte Ten cuidado O que si Si el Aldeano Me pone Si el Aldeano Le hace un Iron Golem Para que lo proteja Si le pego al Aldeano El Iron Golem Me ataca Y te va a matar Y es muy poderoso Entonces se ponen este El poderoso Iron Golem Es muy fuerte Tenés cuidado Porque te va a matar Y tenés que Dispararle para el arco Entonces se ponen este El Iron Golem Tiene espada de hierro La espada de hierro El pico de hierro La asada de hierro La hacha de hierro Y así El hacha de hierro Así que se ponen este Está todo lleno de hierro Por tal parte Tiene El Iron Golem Tiene Una, dos, tres, cuatro Cuatro cofas grandes Y le ponemos Son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Hornos Y ahora son Una, dos, tres, cuatro Cuatro El Iron Golem Ya sube El sube Como puede ver Tiene el musculoso Yo también soy hombre Como puede ver El Iron Golem Me mira Así que se ponen este El Iron Golem Me mira No sé que por qué No sabía o no El Iron Golem Va directo Hasta acá Pero el Iron Golem Pues también No puede subir Porque es muy alto Así que se ponen este Vamos a romperlo Para que el Iron Golem Pase Para el dormitorio Que se duerma Así que se ponen este Que el Iron Golem Se duerma Solo para skins Y de ahí El Iron Golem Es un mob Así que se ponen este El Iron Golem O el Golem Hierro Puso una cama Blanca Que el Iron Golem Él es El más fuerte Que él puede Así que se ponen este Él es poderoso Tener cuidado Porque este No hace daño Como puede ver Si le pega al Iron Golem El Iron Golem No hace daño Así que se ponen este Bueno Ahora vamos Para el siguiente Vamos para el siguiente Es la casa del Creeper Nunca la casa del Creeper Como puede ver Muy lejos De encontrarlo Y tenemos La casa del Creeper Así que se ponen este Tenemos aquí La casa del Creeper El Creeper Portamente Explota Y el TNT Y el Creeper Portamente Se comió el TNT Y después se convirtió En un Creeper Tan poderoso Si el Creeper Truena Portamente El Creeper Es muy poderoso Igual que el Iron Golem Así que se ponen este Tenemos aquí A la casa Nob Del Creeper Que lo que nos gusta Vamos a abrir Dos puertas Ah Desapareció el Creeper Así que se ponen este Tenemos aquí Al Creeper Lo que nos gustaría Es decir Te acercar al Creeper Portamente El Creeper explota Ahora tenemos que hacerlo Con cuidado Tenemos que El Creeper Portamente El Creeper Portamente Portamente Tiene un Acabando el Verde El Creeper Portamente Acá puso ahí Para que el Creeper Nos explote Así que se ponen este Ahí el Creeper Está medio ojado Porque Porque el Creeper Había explotado su casa Así que se ponen este El Creeper Mide El vide Creeper Es que El Creeper Es muy pequeño Él es pequeño Y él tiene mucha vida Él es grande Él es grande Y tiene medio vida Así que se ponen este Tiene Tiene Un parásito De los Creepers Se puede sacar Como puede ver El Creeper Puso cofres Hornos Me está El crafteo Y el tocadiscos Como puede ver Así que se ponen Y el Creeper Te puede flotar Ten cuidado Porque te va a matar Esto es seguro Que se le acercara El Creeper Tiene que hacerlo Con cuidado Porque el Creeper Ya va a explotar Ahí viene El Creeper Cuidado Ahí viene El Creeper Creepercito Creepercito Ahí viene Ay Me asusté Me asusté Me asusté Ay Que cerca Que cerca Ese Creeper Mira Que No explota A ver Vamos a ver Si explota No explota ¿Es en serio? Mira ese Creeper Cuando le encierra Al Creeper Le encierra Al Creeper Portamente El Creeper Portamente Ya no explota Si le encerra Al Creeper El Creeper No explota ¿Qué le pasa a este tipo? Así que se ponen Este El Creeper Ya no explota Como puede ver Si le saca Al Creeper El Creeper Ya explota Así que se ponen Este Bueno Tenemos aquí A la casa Nob Del Creeper Lo que le gustaría El Creeper Es Nob Y no puede hacerlo No puede hacerlo Yo también soy Nob Protector Sobby Si Él es Pro Y Sonic También Así que se ponen Este Vamos a guardar Salir Vamos a salir Y vamos A la casa De Aldeano Así partido Vamos a la última Vamos a la última Y vamos También Tenemos aquí A la casa De Aldeano Como puede ver Así que se ponen Este Ahora tenemos aquí La casa De Aldeano Tanto La casa De Aldeano Por todas partes Así que se ponen Este Tanto De Aldeano Por acá Y Aldeano Decidió construir Así que se ponen El Aldeano Había construido Como puede ver Había construido Totalmente Y ni siquiera Que un Creeper Próximamente Ni siquiera Que un Creeper Próximamente No sería Que todos los mundos Se entraron Adelantes Ah Perdón Por las molestias Desde que se me apagó Perdón Por las Disculpas Es que se me apagó Espero Un minutito Espero Un minuto Hasta ahora Si Así que se ponen Este Ahora tenemos Aquí Las especies Vamos a Abrir Cerrar la puerta Para que los Slayos No vengan Para acá Así que se ponen Este Tenemos aquí El Aldeano Otra Aquí tenemos Aquí A la cama Roja Que El Aldeano Es Knob Así que se ponen Este Ahora tenemos Aquí A la caja De Shulker Otra Mente La espada De piedra Como que normalmente Tiene medio Golpe Tiene 5 Y tiene Carcos Y tiene flechas Que es Knob Y un ataque Especial Así que se ponen Este Y tenemos Aquí Al horno Que El Aldeano Va a cazar Animales O cazar Este Slayons A Slayons Acá Así que se ponen Este Si te acerca Acá hay Slayons Fuertamente Los Slayons Estaban acá En la casa De la Aldeano Como puede ver Como puede ver Este Slayons Fuertamente Me va a matar Y tenés que dar Cuidadito Ah viene Viene No Slayons No te acerques No Mira ese tipo Mira ese tipo Es sencillo Bueno amigos Este Bueno amigos Este Ya le voy a matar Vamos a correr Los Slayons Ah ya Ah ya Maltito Slayons Le voy a matar No Basta No Me morí Maltito Me morí Me morí Estúpidos Estúpidos Aldeanos Debate Vamos a regresar A casa Acá hay casa De zombies Vamos a buscar Otra casa Cualquiera Que les gustaría Vamos a buscar Una casa Una casa De Lo que estaba Aquí recién La casa La casa Del zombie Aldeanos O también Del aldeanos Ya no Están Bueno Este Bueno Amigos Este Parece que no No hay ni idea Que por qué Lo sabía O no Este Ya lo había visto No sé Por qué Por qué Por qué Yo quería Este Yo quería Este Hacer Unas oportunidades Bueno Amigos Si me gustaba El video No sé Qué está pensando Perdimos La casa Del aldeano Como puede ver La casa Del aldeano Ya no está Así que bueno Este Me gustaba El video Y no Vemos En el otro Video Y Ya no tenía Como ni idea Y Bueno Y el aldeano Ya no se puede Bueno Ahora está la casa Del aldeano Mantiera Bueno A menos que está El aldeano Por aquí Y ya se terminó La casa Bueno Y esta casa Está al video No vamos En el otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!